muy buenas señores bienvenidos de nuevo nos vemos con el 55 el iron man mark l vamos a abrirlo y lo vemos bueno pues aquí tenemos al señorito tony star con su armadura del iron man mark l o iron man mark 50 la revista y le enseño al final que no se me olvida vale que sí que yo sé que siempre se me olvida pero está bien vale su certificado aquí lo tenemos iron man mark 50 cajita a un lado sacamos figurita y qué milagro que el escudo no venga roto o reventado vamos a la cara como brilla la armadura este tío está guapísimo bueno la cara que decide la cara nada que es iron man que el casco de iron man vale el pechamen con su artefacto su traje con los cuatro puntos con los diferentes detalles en azul es armadura brillante vale la está muy guapa tío fijaos con un lugar che como brilla de su niño la postura la postura también está muy chula ahora enseño la garrita aquí en la garrita joder qué guapo es guapo vaya pues no sé cómo no ha venido roto ni esto ni el escudo vamos a ver por el lateral el escudo es chulísimo tío tiene los tonos dorado rojo y este celestillo muy claro las piernas iron man mark 50 vamos por la espalda ochi qué guapo su casquito con los detalles de la vértebra de la columna los hombros los dorsales el culillo y las piernas la verdad es que es un triunfazo que venga así está joder está muy guapa tío en general está muy guapa lo sea los dos fascículos de este envío la verdad es que sí que merecen la pena de por mí personalmente si merecen la pena y más por este iron man este román está súper chulo qué fallos de pintura no tienen el molde está bien y como no se le ve la cara porque tiene un casco pues no va de problema como el escudo por dentro yo creo que sí que yo yo lo veo bien quitando esto que se ve que lo han pegado vamos que eso como si quiere venir en todas no se me da igual vamos a ponerlo aquí y vamos a enseñar la revistilla a ver cuál es cuál es cuál 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 es el 56 y para el 56 tenemos al amigo thor esta figura tiene que ser si viene bien tiene que ser la óptia pues nada señores lo dejamos por aquí y no en el siguiente fascículo hasta luego